Dios los bendiga amigos, bienvenidos a la cocina de Paola. ¿Cómo están? Como siempre les digo, para mí es un placer estar aquí con ustedes compartiéndoles otra receta. En esta ocasión hemos preparado unas gorditas de piloncillo que están para chuparse los dedos, excelentes para acompañar con un chocolate caliente o un café. Ahora si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a utilizar dos tazas de masa, puede utilizar masa fresca, yo estoy utilizando masa seca, piloncillo al gusto, yo estoy utilizando 128 gramos, una varita de canela, tres clavitos de olor, media cucharadita de polvo para hornear o rollar y media taza de agua. En un caso vamos a poner el piloncillo, la canela y los clavos, añadimos el agua, y vamos a esperar a que el piloncillo se derrita. Aquí el piloncillo ya casi está disuelto, lo vamos a dejar que hierva por unos 5 minutos más para que el clavo y la canela suelten todo su sabor. Ok, vamos a apagar el fuego y vamos a dejar que enfríe. Ya que la miel está fría, vamos a amasar, añadimos el polvo para hornear, mezclamos, y añadimos la miel. Vamos a necesitar más agua. y vamos a amasar hasta que obtengamos una masa manejable. Ok, la masa ya está lista. Ahora vamos a formar pequeñas porciones. así más o menos, o si ustedes las quieren hacer más grandes, más pequeñas, ya depende del gusto de cada quien. Ahora con la ayuda de la prensa y un plástico, vamos a hacer la tortilla. y ya tengo el aceite calentando, las vamos a llevar directamente a freír. Hacemos otra y ahorita les muestro cómo las estoy guisando. Ahora vamos a preparριos. Miren qué bonitos se inflan. Esta ya está lista, la retiramos. Las volteamos cuando tengan un color doradito, que no se nos vayan a quemar, pero tampoco que nos queden crudas. Estas se cocinan rápido porque están delgaditas. Escuela formática. Gracias. Gracias. Y así vamos a continuar hasta que terminemos de freírlas todas. Y así calientes las vamos a ir espolvoreando con azúcar y canela. Ok amigos, pues así nos quedan estas deliciosas gorditas de piloncillo. Receta fácil y rápida. Vean, de verdad que están deliciosas, quedan bien infladitas. Con un chocolate, con un café, miren, deliciosas. Y bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, no olviden de darle like, suscríbanse si no lo han hecho. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.